Mientras estuvimos en el colegio José del C. Mejía, llegaron funcionarios del despacho de la primera dama y trajeron solución a estos pequeños niños de escasos recursos. ¿De qué se trata? Veámoslo en el siguiente reportaje. Tal vez para muchos un par de zapatos no signifique nada, pero para los niños de la escuela José del Carmen Mejía, en Llaviza, provincia del Darién, es un bien al que pocos pueden acceder. Bueno, el año pasado el despacho de la primera dama nos envió calzado y ahora una licenciada que estuvo dejando unos calzados de los ríos también me tomó en cuenta y acaba de traernos una donación para los niños desde inicial hasta noveno grado. Bueno, usted sabe que estas son áreas de difícil acceso y hay muchos padres de familias sumamente pobres, condiciones precarias y por ende sus hijos vienen a la escuela casi que descalzos. Solo mirar sus rostros inocentes, llenos de agradecimiento por tal regalo, hace que hagamos un alto en nuestro camino y reflexionemos. Yasmín ya no volverá a sus clases con sus chancletas viejas. Ahora usará los zapatos que le entregaron en su plantel educativo por parte del despacho de la primera dama. No se lastimarán los pequeños piecitos de Yasmín Rodríguez, resguardados ahora por estos modestos zapatos al ir a la escuela a aprender una nueva lección. Seguridad Ciudadana es otro de los programas de Senafrón que está dando resultado. Conozca un poco más de este tema. En aras de buscar el acercamiento con la comunidad en materia de seguridad, el Servicio Nacional de Fronteras desarrolla el programa de Seguridad Ciudadana. El jefe de la primera brigada oriental, el comisionado Armando González, nos habló al respecto. Se desarrolla organizando las comunidades en los comités que presiden precisamente miembros de la comunidad para desarrollar actividades de limpieza, de salud, de seguridad deportiva en aras de prevenir los delitos y la comisión de delitos en las comunidades. Según el comisionado González, a través de este programa también se captan personas con discapacidad y se les gestiona el apoyo que necesiten para la consecución de artículos que redunden en beneficio de sus necesidades. Nuestra institución es una institución con mucha sensibilidad humana, precisamente por que estamos en una región con muchas necesidades, precisamente. Y así, los uniformados recorren las comunidades, captando las necesidades de los darienitas. Punta Alegre es un regimiento ubicado a 40 minutos de La Palma del Darién. Hablamos con sus pobladores y también con las autoridades que buscan resolver las carencias de esta comunidad. Nos hemos trasladado hasta Punta Alegre, provincia del Darién, para conocer a qué se dedican los pobladores de este pueblo y también conocer sus necesidades. Y aunque la alegría y el baile envuelven a los niños de Punta Alegre, las necesidades apremian a este regimiento. Contó la señora Florencia Medina, en el Parque de la Comunidad. Yo pido para este pueblo muchas cosas. Yo quisiera ver el sueño, terminar mi sueño antes de morirme, que aquí haya luz 24 horas y hay agua potable para el pueblo. No, aquí cada uno tiene un pocito por ahí. Al garete, que es donde tomamos agua y el agua lluvia. Para Luz Valencia, madre de nueve hijos, las carencias del pueblo revierten en el malestar de la comunidad. Aquí tenemos que ir rápidamente, si tenemos a nuestro marido, que nuestro marido consiga cualquier motor y a la palma. Muchas hemos parido por el bote, porque raras a veces que los iliartan. El pueblo cuenta con una toma de agua, más, no tiene agua potable. Tienen una planta eléctrica, pero no hay electricidad. Investigamos a qué se debe esta situación. Según fuentes del Programa de Desarrollo Darien, la planta eléctrica donada tiene un costo de 79 mil dólares. Es la segunda vez que se daña por falta del mantenimiento adecuado. Contactamos al representante del lugar y no dudó en hablar al respecto. Ahí el detalle fue de que tiene varios problemas. Se le hizo el estudio y el estudio arrojaba aproximadamente de un millón y tanto. El presupuesto que nosotros teníamos destinado, que era 2010, el PRODES, el antiguo PRODES, 11 y 12, estaba destinado para ese proyecto. Pero lamentablemente eso no subía, no llegaba tan siquiera para darle el 50%. Aún todavía, en mi administración, a mí no se me dio ese recurso. Punta Alegre es un pueblo que forma parte del corregimiento de La Palma. La Palma es la cabecera de nuestra provincia. Es un pueblo pesquero, de gente muy trabajadora. Su riqueza fundamental es la pesca. Hay una planta eléctrica, pero que no tiene la capacidad. Nosotros hemos incluso, nos hemos reunido con electrificación rural para ese tema. Y lo está trabajando también Daira Dawson, que es la secretaria ejecutiva de PRODAR. PRODAR, en el tema del agua, tiene problemas bien serios. Y yo les agradezco a ustedes que sé que fueron a hacer un reportaje. Porque lo que queremos nosotros es que no solamente este gobierno, sino que los gobiernos que vengan, volteen la mirada hacia Darien. Este ha sido el único gobierno que se ha interesado un poco por esa provincia. La provincia más grande, la menos poblada y con tierras riquísimas, que pueden contribuir a mejorar y a bajar los productos de la canasta básica. También la candidata a diputada, Dalila Mosquera, se refirió a las apremiantes necesidades de este pueblo de Arienita. De esta forma llegamos al término de este especial. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden, Darien, una provincia por descubrir.